Hola mis chicos y chicas, bienvenidos al canal Hoy estoy aquí porque quiero responderles esa preguntita que les de como título del video y es que si realmente son buenos estos productos de la marca Clean Color De una vez les doy la respuesta y es un sí, es un sí rotundo y ya les voy a explicar los motivos por los cuales les doy este sí rotundo a la marca Clean Color Primero, si ustedes quieren saber más ampliamente el por qué les doy este sí a la marca Clean Color ustedes tienen que ir a su página web que es www.cleancolor.com En la cajita de información está el link Me encanta esta marca, yo he escuchado mucho de esta marca y me encanta porque, primero, Clean Color no es una marca que saca solamente productos de maquillaje Él está siempre a la vanguardia, está siempre pendiente de todo lo que necesitamos las mujeres para la belleza Es decir, que es una marca muy integral Cuando ustedes vayan a su página se van a dar cuenta que Clean Color tiene productos de maquillaje Tiene herramientas como esponjas, brochas, tiene productos para el cuidado del cabello Tiene unos esmaltes de uña espectaculares Es decir, es una marca muy integral, tiene muchos productos Les voy a mostrar los productos que yo tengo de esta marca Vamos a comenzar por la pega de pestañas Y es que yo les digo algo muy seriamente, chicas Pero yo con esto no juego Porque, imagínense ustedes, o sea, yo he probado muchas pegas Y aquellas se despegaban o en el lagrimal o se despegaban en el extremo Y es terrible que uno maquille Porque yo, o sea, aparte de YouTube, yo maquillo por citas Y ustedes se imaginan que una clienta venga y diga Oye, que se me despegó la pestaña en media fiesta, media noche O sea, eso sería terrible Entonces, la pega de pestañas es un producto que yo pienso que es importantísimo en el maquillaje Que sea una buena pega Yo, mis pestañas, el día de hoy, las he pegado con mi pega favorita Que es de la marca Clean Color Yo se las voy a mostrar y es esta que tengo aquí Esta es la Eyelash Adhesive de la marca Clean Color Es de la línea Angelic Wins Y viene así Esta es su cajita Y la pega viene aquí Fíjense Es así Vienen dos presentaciones Hay una transparente, hay una negra Esta es la negra, esta me gusta y no la pienso abandonar Definitivamente pegar las pestañas con esta pega Te va a asegurar que esa pestaña no se va a despegar por nada Otro producto que también estoy utilizando Que es de la marca Clean Color Son unas sombritas de ceja Mi maquillaje de hoy, de los ojos En la transición y en la cuenca utilicé estas sombritas Y son estas que están aquí Estas sombritas son de la marca Clean Color Yo tengo las 5, 6 y 8 Lamentablemente no he conseguido las demás Ojalá pueda conseguirlas para tener la línea completa Y hoy utilicé este marroncito que ven aquí Porque es un marroncito así como vino tinto, como moradito O sea, es hermoso Porque me encantan tanto estas sombras Trae 6 sombras cada uno, ¿sí? Me encantan porque Primero, pigmentan muy bien Segundo, son mates espectaculares Para crear una transición, una cuenca divina Y también me gustan muchísimo porque se difuminan muy, muy bien Y hace que quede ese degradé espectacular en los ojos Por eso me gustan tanto estas sombras Ojalá pueda conseguir las que me faltan Como les digo, para tener la colección completa Y por supuesto, por supuesto, por supuesto Otro producto que tiene Clean Color Son unos labiales espectaculares Yo les digo algo Yo comencé comprando dos labiales Para probarlo Y pues, ¿qué les puedo decir? Que de dos labiales O sea, ya voy por 23 23, chicas Tengo 23 labiales Y no me parece suficiente Porque me he enterado Que hay muchos otros Así que, pues tengo que ir en busca de ellos Yo hoy En mi maquillaje Por supuesto que también llevo un labial De la marca Clean Color Pero no es uno solo Lo que hice fue combinar Tres labiales Utilicé este que es el Clay Utilicé este que es el Mink Y utilicé este que es el Roller ¿Por qué me encantan tanto estos labiales? Primero Como se acaban de dar cuenta Son unos labiales muy fáciles de combinar La fórmula permite que los difuminen Y crees colores espectaculares Así que si hay un color Si quieres aclarar Oscurecer Que no esté en la gama Tú lo puedes crear Aunque dificulto muchísimo Que no lo tengan ellos Porque tienen Una amplia gama de labiales Este En su colección Y es espectacular O sea, de verdad, de verdad Quiero conseguir los demás Me gustan estos labiales Porque Ellos son mate Aunque Aunque Si hay una cosita que debo decirles Y es que Estos labiales Aunque secan mate La apariencia No es 100% mate Ellos dejan como un brillito No son brillosos ¿Ok? No son brillantes Pero Si dejan cierto aspecto Como de un brillo Y O sea, no es por nada Pero si me gustaría que fuesen así 100% mate Así que bueno Pero supongo que Nada es perfecto Me gustan estos labiales Primero Porque tienen una amplia gama de colores O sea, muchos, muchos Muchísimos Me gustan porque Secan mate Me gustan estos labiales Porque son fáciles De 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 mezclar Entre sí Y Lo más importante Es que ellos no se corren fácilmente Mis chicas Y de eso yo tengo una prueba Porque ustedes pueden ir a mi cuenta de Instagram Makeup Glam Urquiola Y allí van a encontrar una fotito Donde yo por supuesto Me fui a la piscina Y por supuesto Me coloqué un labial De Clint Colbert Fue unos moraditos Y Pues Me metí en mi piscina Me tomé una foto debajo del agua Y esa es la prueba De que el agua No tumba este labial Como a muchos otros Sí Porque ya lo he probado Lo único que a ustedes Obviamente Les va a retirar el maquillaje De los labios Va a ser Cualquier aceitico Obviamente El de maquillante Está hecho a base de aceite Pues el aceite Tumba cualquier maquillaje Pero que si agua Que si comen un pancito O un aperitivo Eso les va a tumbar el labial No Así que Yo por lo menos Cuando maquillo A mis clientas Que van para fiestas Que quieren pasar toda la noche Con su maquillaje intacto Pues no lo dudo Y estos Son los labiales Que yo Le aplico A mis clientas Cuando ellas Se van para una fiesta De noche Porque sé que Les va a durar bastante Y me encanta Tener productos Que me permitan Dar garantía De un buen Maquillaje Yo les digo Mi amor Tranquila Que ese labial A ti te va a durar Y me encanta Porque luego me dicen Oye tenías razón Pero por supuesto Para dar esa garantía Tengo que tener Un producto Que realmente Me permita hacerlo Y que mejor Estos labiales De Clean Color Ellos tienen Muchísimos labiales Yo tengo también Estos También son Clean Color Vamos a ver así Clean Color Estos son Matrimate también Pero esta es una presentación Que Son los lipstick Yo tengo De estos Tengo blanco Negro Y gris Porque Para recrear Esos maquillajes De Halloween Son espectaculares También tengo Este Que es de otra línea Este se llama Master Stroker También de la Marca Clean Color Y este Es el Número 10 Nude Beige Me encanta Porque es eso Es un total Total Nude Si no quiero llevar Color en los labios Después me aplico Este Y es un Nude Perfecto Así que Con esta explicación Mis amores Y después que ustedes Vayan a la página De Clean Color Y vean Todo lo que tiene Ah Ya va Otra cosa Aparte de estos labiales Como les digo Como Clean Color Está ahí Pendiente Que es lo que está En tendencia Que es lo que está De moda Para sacar ese producto Pues Lo ha logrado Ustedes saben Que para este año 2017 La tendencia Ya No va a ser Del todo Para los labiales mate Sino para los metalizados Y por supuesto Ya Clean Color Sacó los labiales metalizados Lamentablemente Para esta fecha Ahorita que estoy grabando El video No tengo uno Pero me lo voy a comprar Para darles Todo el review Completico De estos labiales metalizados Que sacó la marca Clean Color Y que son Espectaculares Así que Con mis labios Maquillados De los Matli Mate De Clean Color Daily Urqueola Les manda un besito Como es de costumbre Mua 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 Mua